Medio millar de alumnos de quinto y sexto curso de primaria están participando en la gincana medioambiental con la que Chiclana Natural ha puesto el broche de oro a las actividades de educación medioambiental del curso 2022-23 y a su vez ha servido para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Alumnado de los colegios Alamedes Antipetri inauguraron la primera jornada celebrada en el Parque Público de Santa Ana. Desde entonces un total de 500 alumnos de los centros escolares chiclaneros Serafina Andrade, Los Remedios, Las Salvinas, Mayorazgo y Carmen Sedo Feito han tomado parte en las diferentes pruebas de habilidad y conocimiento que han convertido al Parque de Santa Ana en un escenario ideal para poner el broche al programa escolar de la Delegación Municipal de Medio Ambiente. La gincana ha estado formada por una serie de pruebas tematizadas, medioambiente, contaminación de los plásticos, ecosistema, ingenio mental, historia local. Cada clase se dividió en cinco equipos que concursaron entre ellos premiéndose al ganador. Cada prueba constaba de retos de habilidad para conseguir acceder al mayor número de preguntas posibles y obtener la mayor puntuación.